Hola mis queridos seguidores y televidentes. Por primera vez, bienvenidos a mi canal de noticias verdad e imparcial más esperado en el mundo. No olvides suscribirte a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. Llegó un vídeo de la famosa pareja Kadir Doulu y Nesliana Tagul, casi en respuesta a las acusaciones de traición. La pareja renovó su amor en Bakú. El baile del dúo cayó en la agenda como una bomba. Se divorciarán Kadir Doulu y Nesliana Tagul. ¿Qué declaración hizo Nesliana Tagul? La pareja de Kadir Doulu y Nesliana Tagul, que se casaron en 2016, ha salido a la luz recientemente con acusaciones de traición. Las imágenes cercanas de Kadir Doulu con mujeres en un lugar en Al-Aat recientemente provocaron comentarios de que Nesliana Tagul fue engañada. Después de estas noticias, los ojos se dirigieron a Nesliana Tagul. Una reacción inesperada vino de la pareja cuando la noticia de la traición causó gran repercusión en poco tiempo. Se supo que a Kadir Doulu y Nesliana Tagul no les importaron las acusaciones porque lo vieron como un chisme de las redes sociales. Un vídeo salió de la pareja en respuesta a las acusaciones de traición. Kadir Doulu y su esposa Nesliana Tagul fueron a Bakú para ver la carrera de Fórmula 1 en Azerbaiyán. La pareja posó tomados de la mano, dando el mensaje de que estaban de buen humor mientras desmentían todas las acusaciones en su contra. El baile de pareja fue el acontecimiento. Estos cuadritos, que son casi una respuesta a las acusaciones de divorcio entre ambos, los confundieron. Si quieres estar al tanto de muchas más celebridades, deja tus opiniones en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en otros vídeos, chao. Te amamos.